Muy buenos días, excelente miércoles para todos, regresamos ya con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada, para los próximos cinco días, porque si vienen cambios importantes, la temperatura máxima para esta jornada alcanzando 34 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado, la temperatura en el transcurso de la noche estaría oscilando de los 22 a los 24 grados centígrados, la probabilidad de lluvia se encuentra activa en un 20%, aunque sea baja, recuerde que no se descarta, se pueden presentar lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada y también para el día de mañana jueves estaremos amaneciendo con 22 grados, hay un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia se encuentra hasta el momento nula. La temperatura máxima de 34 grados centígrados y para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo despejado, si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre la va a poder hacer con toda confianza, porque hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, muy buenas condiciones de cielo, la temperatura sigue calurosa, hidratarse bastante bien, 34 a 35 grados centígrados, la sensación térmica también incrementa, se pueden sentir unos 36, 37 grados, la mínima entre los 20 a los 21 grados centígrados, estas mismas condiciones para el día sábado. Amaneciendo con 20 grados centígrados, la máxima asciende hasta llegar a 34 grados, no hay pronóstico de lluvia, pero estas condiciones empiezan a cambiar para el día domingo, extremas precauciones, un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia en un 20%, la máxima de 32, la mínima de 21 grados centígrados, se vienen días calurosos, pero también bochornosos. También las condiciones y temperaturas para la República Mexicana, para el noroeste, un cielo con escasa nubosidad, para Tijuana, Chihuahua, Mazatlán, nuevamente incrementa esta nubosidad y también el pronóstico de precipitación, las temperaturas por la tarde de 26 a 31 grados centígrados, las mínimas entre los 17 a los 25 grados centígrados, sigue el ambiente bastante fresco para Chihuahua, para el territorio tejano, para el paso, para Macal en las máximas, superando los 30 grados centígrados, mínima de 21 a 22, para Torreón, 19 con 33, para Guadalajara, un cielo mayormente nublado, no se descarta el pronóstico de lluvia para esta jornada y para los próximos cinco días, la mínima de 16, la máxima de 26 grados centígrados, para el municipio de Celaya, continúan las temperaturas frescas por la mañana y por la noche, entre los 13 a los 14 grados, la máxima de 26 grados centígrados, en Acapulco ya baja un poquito más la probabilidad de precipitación, más no se descarta, sigue predominando un cielo mayormente nublado, la máxima de 29, mínima de 22 grados centígrados, y para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, continúan las altas temperaturas, predominando un cielo mayormente nublado, no se descarta el pronóstico de lluvia para Tuxtla, Gutiérrez, chubascos ocasionales en el transcurso de esta jornada, extrema precauciones y las mínimas entre 21 a 26 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles. ¡Gracias!